¡No! Todo se puede decir en 59 segundos. En la 1. Solo cero tiene cero consecuencias. Nos dijeron que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron. Tente basa sus sentencias en datos del pasado. Es incapaz de generar nuevas jurisprudencias, incapaz de avanzar. El sistema no está listo. El Consejo no va a permitir que las ruines. Y yo tampoco. En cuanto se apruebe el referéndum, las sentencias de Tente dejarán de ser recomendaciones. Ten cuidado. Me estáis espiando. Somos Cine, Cultura Europea. Por primera vez en la historia de Masterchef, los peludos de cuatro patas van a catar vuestros platos. Yo como cualquier cosa, pero mi perro. Estoy flipando. Por aquí va a pagar. Por aquí el que quiera bandera. Y por ahí va a mirar. Me vengo yo a ayudar. Aquí no trabaja nadie. ¿Cómo se llama el plato? Una ensaladita así, caserita, para no salir del paso. Masterchef Celebrity. El lunes en la 1. Francesca, que igual fue a colegios de pago, ya ni siquiera lo hizo.